En el Día del Donante de Sangre, el personal de Hemoterapia del Hospital Municipal nos comentan sobre la importancia de este acto solidario. Hoy es 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre, en conmemoración a quien descubrió los grupos sanguíneos. Y a partir de ahí se celebra esta fecha como Día Mundial de la Donación Voluntaria en agradecimiento a todos los donantes voluntarios de sangre que existen a nivel mundial, que cada día se requieren más y cada vez son más considerados por toda la sociedad y en relación a la salud. Los donantes voluntarios de sangre en realidad son personas comunes, como cualquiera de nosotros, que se acercan sin mediar la necesidad de una persona que está requiriendo sangre a donar sangre. Estas personas son solidarias, brindan algo que no se puede comprar de ninguna forma, que es la sangre. La sangre es un producto del cual todavía la ciencia no ha podido generar ningún sintético, nada, no se compra. La sangre no viene en ampollas, no viene en jarabe, no viene en comprimidos. La sangre simplemente la tenemos que donar de un ser humano, se estudia y luego puede ser utilizada, si todo está en condiciones, por otro ser humano. Entonces por eso es vital la necesidad de donantes voluntarios de sangre. Muy contento y con ganas de colaborar con esta causa, muy noble. Fue una convocatoria que surgió del Consejo Deliberante, de uno de los concejales, y la verdad que nos pareció oportuno hacerlo en este día para poder llegar a la población a que tome conciencia de la importancia de la donación de sangre. Todo lo que hemos tenido que pasar por situaciones complejas en cuestiones de salud, donde se nos ha requerido donantes, ahí nos damos cuenta de lo que significa esto, de lo importante que es donar, de lo importante que es para la comunidad y para la salud en general. La verdad que el tema de la donación, como se ha hablado, y también muchas veces en el Consejo Deliberante es un tema de suma importancia que lo que necesitamos es que la gente también tome conciencia y pueda realmente venir a donar sangre. Es un acto sumamente de amor hacia otro, que por ahí muchas veces uno se da cuenta cuando necesita de gente que pueda donar sangre y bueno, de esa es la única manera en la cual uno se da cuenta de la necesidad y la importancia que tiene.